¿Qué onda cuates? Mi nombre es Verónica y este es mi segundo video en español Y si no vieron mi primer video en español y si no están muy seguros por qué estoy haciendo esto Pues les recomiendo que vean el video pero si les da flojera o algo así, entonces les voy a explicar muy rápido Entonces, como tengo muchos suscriptores de todo el mundo, muchos de ellos son hispanohablantes Así como Rodríguez, Fernández, muchos tienen nombres así, entonces gracias a sus nombres sé que hablo en español Y entonces, pues estoy haciendo los videos en español también porque pienso que de esta manera los puedo involucrar ellos también Si se les disfruta el inglés o algo así, entonces quiero involucrar a la mayoría de gente posible Para que vean mis videos y para que se sienten así como que también les ponga atención, ¿sabes? Y por si son nuevos en mi canal o si no han visto mis otros videos, nada más me gustaría aclarar algo que a veces le confunde a la gente Y a veces hasta me confunde a mí, pero a ver, miren, hablo inglés y español, claramente, o sea, se nota Porque estoy hablando español y en otros, ok, ok, hay que seguir Hablo inglés y español y la razón es porque mis papás son mexicanos, entonces crecí con español mexicano y latino Y viví un tantito en México, entonces como que también se me pegó mucho el acento de ahí Y hablo inglés porque nací en Canadá y viví ahí como ocho años Y entonces por eso hablo inglés con un acento, mucha gente diría americano, pero también mi acento a veces oye raro Porque como vivo en Inglaterra, ya se me está pegando más o menos el acento Y entonces, acento canadiense, veo televisión americana, estadounidense, y luego vivo aquí en Inglaterra Entonces como que es una mezcla de puros acentos y a veces hasta yo también me, como que me veo bien rara Y también el español a veces no es 100% mexicano porque aquí en Inglaterra puedes encontrar españoles, ecuatorianos, colombianos Y de esos hay porcentajes muy altos, casi aquí no hay mexicanos, mijo, aquí no hay mexicanos Entonces, en mi escuela hay un buen de niñas que son ecuatorianas, colombianas y se me pega su acento Y a veces así las cosas, por ejemplo, en México nunca dicen vale, solo cuando dicen sale, vale Pero a veces cuando estoy así hablando, de repente digo vale Y yo, no, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo española Sí, entonces hablo español porque soy mexicana, vivo en Inglaterra Se me está pegando el inglés, inglés de Inglaterra Pero también hablo inglés de Canadá, porque nací ahí y viví ocho años ahí Y el ser bilingüe tiene sus ventajas, porque, por ejemplo, a mí me ayudó en la escuela demasiado Porque hice mis GCSEs de español en grado 8 y normalmente los harían en grado 11 Entonces yo estoy como, estuve 8, 9, 10, estuve 3 años adelantada, ahorita estoy en grado 9 Y pues me ayudó con eso y me saqué una estrella, porque hablo español en la casa y lo escribo también Y pues, yes, ahí estoy ya Y esto después me va a ayudar a entrar a la universidad con facilidad Porque, pues, si hablas dos idiomas, entonces es mejor para tu currículum y para todo eso Y después, si te metes a una universidad buena porque hablas dos idiomas Eso te va a ayudar a conseguir un trabajo bueno Porque los trabajadores, esos los que te contratan Buscan a gente que pueda comunicarse con mucha gente, ¿no? Entonces, si viene gente del extranjero, tus jefes van a querer que te comuniques con ellos Y si solo hablas un idioma, pues a veces se te puede dificultar Pero si hablas dos idiomas, puede ser más fácil Entonces, es más probable que te contraten a ti Que a un mono hablante Mono, algo así dijo mi maestra, que se llamaban los que hablan un idioma Mono hablante, mono igual hablante, algo así Y ahí también tiene sus ventajas porque también te ayuda a que tu vida social se expanda ¿Se expanda? ¿Es una palabra? Bueno, que se haga más grande porque, por ejemplo, también a mí me ayudó Porque cuando llegué a la escuela Si ves que cuando entras a la secundaria es medio difícil hacer amigos Y eso porque todos están callados, callados No te quieren hablar y están así como con pena y vergüenza Pues así como que Entonces, es más fácil porque también había gente que hablaba español Y si no, mis amistades no funcionaban con los que hablaban inglés Pues podía hacerme amigos de la gente que hablaba español Entonces, por eso tengo mis amigos ingleses y amigos latinos Y por última, es chido Poder hablar dos idiomas Bueno, espero que les haya gustado este video Y también quiero que me dejen un comentario Si son bilingües y quiero que me digan Qué idioma hablan aparte de inglés Y bueno chicos, hasta la próxima